¿Qué es el Frente Frío? Este Frente Frío 33 pues recorrió rápidamente la entidad veracusana y todavía mantiene viento del norte especialmente con rachas fuertes a violentas en la costa centro y sur de la entidad veracusana. En la siguiente imagen de positiva tenemos el recorrido de este sistema frontal, como pueden ver pues se fue de manera rápida y se prevé que para las noches de hoy esté alcanzando lo que es el noroeste del mar Caribe. El viento del norte pues estará teniendo fuerza en lo que es durante esta tarde y por la noche, quizá todavía durante lo que resta de este día o hasta el mediodía se alcanzan dos rachas importantes entre los 75 y 85 kilómetros por hora. Y ya pues por la noche sería prácticamente entre los 45 y 55 para la zona sur y para mañana sábado pues estaría todavía con algunas rachas frescas en la costa sur y decreciendo hacia el mediodía. En la siguiente tenemos una gráfica de lo que fue la intensidad del viento, la máxima, se registró racha máxima de 92.5 kilómetros por hora, esto a las 5.29 de la mañana en la boca de la NOA de Isas Artificios. En la última racha hasta las 8.11 de la mañana fue de 83.5, ha ido decreciendo gradualmente. ¡Gracias!